hola qué tal muy buenas a todos y bienvenidos a everland para el día de hoy hemos preparado una escena que vamos a intentar iluminar pues como si fuese de manera natural a plena luz del día para ello lo que vamos a hacer primero es colocar un sol de uberray venimos aquí a la vista todos pinchamos arrastramos y le vamos a decir que no vamos a posicionar el sol en zeta a una altura bastante mayor por aquí por ejemplo una vez que tenemos el sol lo que vamos a hacer es venirnos aquí a rendering environment en environment map activamos usar mapa y aquí vamos a elegir un bitmap en este caso será este fondo panorámico ya lo tenemos ahí abierto ahora lo que tenemos que hacer es conseguir que se vea ese fondo panorámico que hemos puesto pues aquí el por detrás de las ventanas de la imagen para ello vamos a venirnos aquí a este más vamos a aplicar en configurar viewport vamos a decir usar environment background aceptamos damos a ok y ya le podemos ver por ahí detrás para que se vea correctamente vamos a abrir el editor de materiales también vamos a abrir el environment y vamos a arrastrar el mapa de environment al editor de materiales como una instancia para continuar con los ajustes para verlo bien lo que vamos a hacer aquí es poner el modo mapping como el modo screen modo pantalla y ahora vamos a jugar con el offset y el tileo de la imagen para que se nos vea para que se nos vea correctamente aquí el tileo por ejemplo vamos a poner más pequeño a 0.5 por aquí a 2 ahora vamos a jugar con este offset vamos a girar un poco hacia aquí en esta dirección un poco más hasta que logremos así lo vamos a dejar así vale ya tenemos el fondo preparado vamos a cerrar esto y vamos a cerrar esto ahora en segundo lugar vamos a colocar una luz domótica de vray para que nos ayude a conseguir determinados reflejos o brillos o brillos una vez que la tenemos puesta vamos a mirar bien que ponga aquí que sea invisible y vamos a poner en un sharp textura un hdry yo ya le tengo aquí cargado y le vamos a instanciar bien ya tenemos esto estanciado ahora vamos a subir un pelín aquí a subir un poquito este múltiple a 30 por ejemplo y vamos a hacer una primera prueba de cómo se vería nuestra imagen vamos a revisar un momento los parámetros de render aunque creo que no tengo nada vamos a activar la iluminación global y radias map y vamos a poner light catch aquí para las pruebas vamos a dejar en very low y por ejemplo a 500 en común vale está bien el tamaño vamos a ver por aquí si tenemos algún valor que he cambiado dejamos así de momento el anti aliasing le vamos a poner aquí en nube ray lanzos filter en el color mapping le vamos a cambiar a lineas multiply vamos a bajar aquí un poquito a 0,9 y para las pruebas le vamos a dejar así de momento ya tenemos aquí un primer render de prueba para poder ver nuestra iluminación y nos estamos dando cuenta pues que detrás en el fondo panorámico pues hace falta un poco más de intensidad de luz que vamos a intentar corregir eso antes de continuar con otras luces para que se nos vea un poco más claro lo que podemos venir otra vez esa environment y donde tenemos al editor de materiales perdón no tenemos la imagen de environment por aquí debajo por ejemplo el output la podemos subir bastante vamos a ponerla 10 vamos a hacer otro render para ver cómo se vería en comparación al anterior ya vemos que va cogiendo color que se ve un poquito más acorde a lo que teníamos y ahora vamos a continuar poniendo otras luces que nos van a ayudar a conseguir el resto de la iluminación debemos que todavía está todo el interior bastante oscuro lo primero que vamos a hacer es poner unas luces de apoyo en las ventanas que van a ser unas Vray planares Vray light aquí en domótica hipoplanar vamos a venir por ejemplo vamos a poner en esta vista vamos a poner que sea la vista light y aquí lo que podemos hacer es justo detrás de la cortina colocar esta luz planar la movemos un poco hacia atrás y vamos a hacer una instancia a la otra cortina en esta luz vamos a mirar los parámetros vamos a dejar que sí que sea invisible vamos a quitar que no afecte a las reflexiones para que no refleje demasiado en esta barandilla de vidrio de la escalera vamos a subir el multiplicador vamos a poner en 20 de momento vamos a hacer otra pequeña prueba que ya le tenemos acabado lo vamos a dejar por aquí para seguir haciendo regiones y comparando y lo que vamos a hacer ahora es poner una luz por arriba que nos dé un poco de iluminación a toda esta zona de aquí otra plana por aquí y la vamos a subir bastante en Z hasta por aquí vamos a ver los parámetros la vamos a subir un poco más y también vamos a subir las anteriores las anteriores y en esta que hemos puesto ahora vamos a poner que afecte a todo a las reflexiones también vamos a copiar esta luz de aquí atrás vamos a copiar esta luz de aquí atrás una copia la vamos a girar 90 grados la vamos a bajar un poco aquí y vamos a quitar que afecte a las reflexiones para que no se nos vean en los vidrios de las ventanas vamos a hacer un render de prueba para ver cómo lo llevamos ya vemos que tenemos la iluminación bastante conseguida a falta de mejorar el ruido de la imagen y a falta de resaltar brillos especulares sobre todo de algunas zonas del techo y del suelo vamos a irnos de nuevo a la escena vamos a quitar esta opción de display colors y vamos a seguir trabajando con la escena ya a partir de esta iluminación vamos a minimizar y lo que vamos a hacer ahora es poner unas luces que nos van a ayudar a resaltar los brillos especulares que he mencionado antes de la madera vamos a hacer aquí una copia vamos a girar esta hacia arriba vamos a colocarla por aquí y vamos a desactivar que afecte al difuso vamos a hacer aquí una estancia de esta y la vamos a girar hacia el otro lado hacia el suelo bajamos un poquito más desplazamos un poquito un pelín hacia atrás y vamos a hacer uno de los últimos render de prueba a diferencia de antes vemos como hemos ganado bastante profundidad sobre todo resaltando esta zona del techo vamos a continuar subiendo el multiplicador del sol vamos a poner a 5 y para esta trozo de madera que tenemos aquí vamos a hacer una copia de una de estas grandes la vamos a hacer más pequeñita la vamos a girar más pequeña todavía la vamos a colocar por aquí en este trozo de madera para resaltar un poquito más también su brillo especular bien, ya la tenemos colocada vamos a venir a render setup vamos a ir poniendo ya unos valores un poquito más altos voy a hacer estos cuadraditos del render más pequeños vamos a ir poniendo ya unos valores un poquito más en global illumination vamos a subir el light caché en nube ray vamos a subir este valor de aquí 6 desde aquí ya vamos a subir a 24 y vamos a subir un pelín también el tamaño de la imagen voy a hacer un render cuando tenga listo volvemos con la escena ya está finalizando el render y parece que tenemos todavía bastante oscuridad que hace en el interior de la escena así que vamos a detener el render vamos a hacer unas regiones para verlo con más rapidez y vamos a cambiar el parámetro de alguna de las luces esta de aquí por ejemplo nos vamos a llevar un poquito más adelante para que nos dé un poco de brillo por encima del sofá esta también por aquí vale vamos a cambiar que afecte al difuso quitar que no tenga reflexiones pues la barandilla de esa de la escalera parece que reflejaba y esta la podemos dejar en un valor este valor parece que está bien aquí a las de las ventanas vamos a implementar un poco ese valor también esta de aquí lo que vamos a hacer es acercarla un poco por aquí arriba la vamos a bajar un poquito más de altura vamos a hacer otro render aquí en esta región que tenemos vemos que ya parece que entra más iluminación por la ventana pero esta saturación que se ha realizado pero esta saturación del techo no me acaba de convencer vamos a hacer aquí otra región de render esa parte sí que me convence más vale vamos a parar vamos a hacer aquí otra pequeña región parece que va bastante bien también por ahí esa zona por último esta barandilla que vemos como al quitar que se reflejen estas luces de aquí arriba pues ya tenemos más reflejo de toda esta parte de la ventana ahora lo que vamos a intentar hacer es mejorar este color que tenemos del techo vamos a coger esta luz de aquí arriba vamos a quitar que afecte al difuso con una región de render también comparando con lo que teníamos anteriormente vamos a hacer esa pequeña región esa tonalidad de color me gusta bastante vamos a dejarlo así de momento y vamos a dar un poquito más de vida a esa zona del fondo del paisaje vamos a venir al editor de materiales y aquí en el output vamos a ver si le ponemos el doble como se nos vería hace una región para comparar parece que se nos ve bastante mejor pero quizá ahora esté un poco exagerado la parte del cielo vamos a bajarlo un pelín 18 y a esta otra luz que tenemos por aquí pues afecta bien no me había fijado antes voy a dejar que se realice el render entero y vemos como podemos hacer unas pequeñas correcciones de color con las correcciones con el control de correcciones de Vray ya ha finalizado el render y aunque todavía la iluminación no es perfecta porque por ejemplo en las zonas de aquí de al lado de la ventana se nos ha quedado muy oscuro pues sí que quería comentar un par de cosas o consejos antes de finalizar el tutorial como por ejemplo hacer podemos hacer aquí un pequeño retoque de color pulsando en este cuadrado de Show Correction Control podemos controlar la exposición de la imagen podemos controlar el brillo la saturación podemos desaturar todo un poco más todo esto también lo podemos hacer en Photoshop pero bueno si vamos más apretados de tiempo pues también lo podemos hacer aquí de una manera muy sencilla para dar un pequeño retoque de color a nuestra imagen y mejorarla sin por ejemplo la saturación nos parece que está demasiado saturada pues desaturarla un poco también podemos controlar aquí un poco el color de las sombras llevarlas hacia un color más magenta tirarlo a verde controlar las highlights esto sobre todo lo vamos a ver en la iluminación del fondo del cielo en esta escena por ejemplo la tiramos azul vemos como toda la escena se nos tiene un poco azul podemos controlar también un poco más la luz estos parámetros no hay que pasarse porque si nos pasamos fíjense lo que os pasa en la imagen tocamos un poquito lo podemos dejar así de momento y lo otro que os quería comentar tiene como referencia al vidrio vamos a coger aquí en el slot de materiales vamos a aplicar el vidrio y lo que tenemos que acordar de hacer es en AC Channels los canales que afecta por defecto va a venir color only pues para ponerlo en color más alfa para que para que nos detecte el canal alfa si queremos cambiar por ejemplo el fondo que tenemos en Photoshop vamos a hacer aquí una región para mostrar en el canal alfa como le tenemos ahora que se ve perfectamente toda la delimitación de las ventanas y cambiando esta opción que os he dicho de hacerlo vamos a ponerlo en color only como viene por defecto vamos a hacer un render y como vemos ya el alfa no lo está leyendo por eso lo dejamos en color más alfa vamos a volver a hacer esa región para que veamos ahora así como perfectamente se puede ver todo el canal alfa de la imagen también hay que tener en cuenta para esto en la luz domótica decir que sea invisible voy a hacer que no sea voy a desplicar la opción de invisible voy a venirme al último render y voy a hacer el render como vemos al igual que pasa cuando no ponemos que afecte el canal alfa a los vidrios si ponemos esta opción invisible pues va a pasar lo mismo entonces vamos a dejar la luz domótica como invisible vamos a hacer el render y vemos como de nuevo se nos vuelve a mostrar el canal alfa y en el color RGB pues no se van a notar estos cambios esto es solo por si queremos retocar el fondo en Photoshop por separado o poner otro fondo o hacer lo que queramos con la imagen bueno ya para finalizar el tutorial de hoy nada más decirle que espero que les haya gustado lo aprendido denle al like al vídeo suscríbanse pregunten si tienen dudas y nos vemos en el siguiente tutorial gracias por visualizar saludos